Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia en los próximos días. Hoy es miércoles 8 de noviembre y nos puedes escuchar en UPV Radio en el 102.5 FM, por internet en radio.upv.es o si quieres escuchar el programa cuando quieras, entra en www.nostresor.com, te descargas el podcast y nos escuchas cuando te apetezca. Este fin de semana hay varios eventos destacados en la ciudad de Valencia. El domingo se celebra la segunda edición de la Marcha contra la Valencia de Género. Es una carrera de 5,5 kilómetros que recorrerá el centro de Valencia por una buena causa. Hablaremos con una de sus organizadoras para que nos cuente mejor el proyecto. Y a partir del sábado 18 de noviembre se dará el pistoletazo de salida de la sexta edición de las mil olimpiadas, que tiene como fin introducir el deporte en los niños. Al final del programa hablaremos de la maratón que se celebra el domingo 19 de noviembre y que ya está casi con todos preparativos. Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas, yo soy Javi Truel. Empezamos. Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas. Salta. Patina. Corre. En cesta. Chuta. Ponte las Zapatillas en UPV Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas, una nueva edición donde nos acercamos el deporte municipal que se celebra en Valencia en los próximos días. Y hoy viene el fin de semana cargadito con una carrera el próximo domingo desde la Alameda para luchar contra algo que no hará que la sociedad, que es la violencia machista contra la violencia de género. Y también se da el pistoletazo de salida el próximo sábado 18 de noviembre a las mil olimpiadas. Un evento que se celebra durante todo el año, pero que tiene como inicio la ciudad de las ciencias y una mini maratón, una pequeña carrera coincidiendo con el fin de semana de la maratón de Valencia. Tenemos al teléfono ya a Kevin de Miguel, responsable de las miliolimpiadas. Buenas tardes, Kevin. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo funciona un poco esto de las miliolimpiadas. Pues las miliolimpiadas son una actividad multideportiva, entra dentro de la disciplina multideporte del programa de los Juegos Deportivos Municipales organizados por la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Este 18 de noviembre, como bien has comentado, tenemos el inicio de las miliolimpiadas, justo la localización en el Paseo de la Meda, justo enfrente del Museo Príncipe Felipe. Hay ocho pruebas multideportivas donde los nenes se pueden iniciar en diferentes disciplinas deportivas. Son juegos aptos y modificados, es decir, no es el típico fútbol, el típico baloncesto, sino que todos se adaptan para que los más pequeñitos también tengan un inicio diferente, divertido y sobre todo que puedan ver la realidad del deporte. Esta miliolimpiadas es para el 18 de noviembre, pero luego, como bien has comentado, tenemos otras cinco para las fechas de 18 de diciembre, 10 de febrero, 3 de marzo, 21 de abril y 2 de junio, para las cuales, para todas ellas, la inscripción está abierta a todos los equipos que quieran participar. La inscripción por participantes es de nueve euros y por esos nueve euros pueden ir a todas esas jornadas sin ningún tipo de costa adicional. Se pueden apuntar, pues desde equipos, lo ideal es que sean ocho, pero se pueden apuntar varios equipos por centro. En este sentido no hay problema. Habitualmente solemos tener un tope de 32 equipos y suelen venir en torno a los 300, 350 participantes. Ah, muy bien. ¿Y tiene que ser centros escolares? ¿No puede ser grupos de amigos que se junten o tiene que ser centros escolares? Sí, puede ser cualquier tipo de entidad o asociación que esté registrada. Se puede poner en contacto con nosotros mediante el correo electrónico joxesportius.fdmvalencia.es o llamando al 96-354-8300. Si quisieran más información, en nuestra web deportevalencia.com, entran en Deporte Escolar y en los Juegos y, de todas maneras, la noticia de la Mil Olimpiada, como estáis haciendo vosotros, pues estamos difundiéndola por todos los canales que podemos para que tenga la mayor inclusión. Pero es destinada para niños el primer ciclo de primaria, ¿no? 10-11 años. Correcto, perfecto. Nenes nacidos en el año 2010-2011 y el primero y segundo de primaria. La participación es mixta, entendamos que sea mixta en todas las categorías que podamos. Y en este sentido no hay ningún tipo de problema porque aunque es una actividad competitiva, siempre vemos como Mil Olimpiadas y que va a ser un evento donde van a competir unos contratos sí que van a competir, pero siempre desde el respeto, la asertividad, el intentar trabajar la cohesión social y todo este tipo de actividades que, aparte de reforzar la coordinación, la lateralidad y la motricidad fina, pues intentamos que sean multideportivas y que los nenes se inicien en el deporte sin que les llegue de repente la competición de todos los fines de semana. Es decir, buscamos que sean seis jornadas al año para que ellos se vayan familiarizando con lo que es los hábitos deportivos, la cultura del esfuerzo, el que vayan el fin de semana, hagan un poquito de deporte, conozcan a otros nenes de otros colegios. Entonces, por la naturaleza de la actividad, también intentamos que sea en diferentes ubicaciones para que la población, tanto los nenes que van a participar en las nenas, como los papás y demás que los acompañan, vean diferentes instalaciones deportivas en la ciudad de Valencia. Esta va a ser la primera de seis, la ciudad de las ciencias, como decíamos, en el Museo Bricio de Felipe. ¿Las todas cinco sabemos dónde son o todavía no? Sí, se podrían más o menos decir. Nos quedan por confirmar porque muchas veces hay que modificar las ubicaciones. Pero tenemos dos de rugby, previstas para el 16 de diciembre y 10 de marzo. 3 de marzo, perdón, 10 de febrero será hockey, 21 de abril será, perdón, voleibol. Y la 2 de junio será, como siempre, la clausura de las mil olimpiadas en la playa de la Malva Rosa. O sea que hay en rugby... Como instalaciones, que me he hecho un poco de... Como instalaciones, pues lo más seguro que sean en el tramo 3 de la Turia, en el polideportivo de Petero, en cuatro carreras, correcto, cuatro carreras para hacer la otra de rugby y en lo más seguro, en el pabellón de Ménica Lab, de Cabañal, perdón, de Ménica Lab final no, que se ha hecho otros años, la de voleibol. Y la playa en la Malva Rosa, en frente del pabellón polideportivo de la Malva Rosa, al final de la Malva Rosa, está llegando casi a la patacona. Y los deportes son hockey, rugby, voleibol, ¿no? Running, correr ahora este de semana. ¿No hay más deportes o tenéis pensados más? Sí, en principio hay mil olimpiadas tematizadas, como son las 2 de rugby, la de voleibol y la de hockey, y la primera y la última sí que son más multideportivas. El resto también son juegos adaptados y modificados, pero sí que es verdad que la primera y la última tocan juegos tipo las cuatro porterías, que es un fútbol sala, pero intentamos cambiar también en vez de tener dos porterías, tienen cuatro, para que también intentamos meterle, pues en vez de un objeto móvil, tienen dos objetos móviles. También la figura del portero y del jugador cambia, entonces no es un fútbol, por ejemplo, al uso, sino que está adaptado. En el tema baloncesto, no tienen una canasta típica con un tablero, sino que es un aro, una área que no se puede invadir, y en este sentido también es diferente, porque jugamos con diferentes móviles. Los balones pueden ser de baloncesto, de foam, diferentes tamaños también, o sea, en ese sentido es algo diferente. El hockey puede ser o bien hacer un partido, o hacer un partido mixto, o hacer circuitos de estráculos, para hacer ajedrez. También lo que intentamos trabajar aquí es la motricidad fina, la rapidez de desplazamiento, también mucho en la coordinación, porque hacemos un circuito de habilidad con esta prueba. Para la prueba de voleibol también se hace el voleibol al uso, o hacer un tipo de balón prisionero, etcétera. O sea, que todos los deportes que tenemos son juegos adaptados, modificados, cuya finalidad es lograr un aprendizaje significativo en los nenes, una introducción multideportiva, y sobre todo que se diviertan con el deporte, que es lo fundamental. Que es lo más importante, además de verdad. Pues nada, Kevin, muchas gracias por la información, y que la gente recuerda la web y el teléfono para que la gente que se quiera apuntar, lo que tiene que hacer es escribirse. La web, en deportevalencia.com, en noticias, aparece en Mil Olimpiadas, si no deben de entrar en deporte escolar, en juegos deportivos, si aparece en Mil Olimpiadas, el correo de referencia joxesportius arroba fdmvalencia.es, o llamando al teléfono 96 354 83 00, los martes, los martes y jueves de 5 a 8 de la tarde. Descripción, sí que a los papás, mamás, y a los que estéis interesados, os recomendamos que la hagáis la mente posible, porque acaba el 13 de noviembre y tenemos que confeccionar un tope de 32 equipos para la ciudad de Valencia, la verdad es que se queda bastante ajustado, entonces, los que no puedan participar ahora, pues sí que podrán hacerlo en la siguiente edición. Nada, quedan apenas 5 o 6 días para que acabe el plazo, y una pregunta, ¿hay algún tipo de premio a los ganadores? Normalmente, pues en este caso depende de los patrocinadores, se da un pequeño obsequio, lo que sí que solemos tener a los niños siempre hidratados, si hay un pequeño detalle de patrocinador, ya sea mi vida y demás, pero eso solemos dejarlo para la sorpresa. Ah, perfecto, pues nada, a ganar y a competir, sobre todo, y a pasarse lo bien, que es lo más importante para los niños, aprender un deporte. Me acuerdo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por darme la oportunidad de hacer esta difusión y a seguir trabajando. A vosotros, pues estar ahí, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Inquieta. UPV Radio, la Politécnica. Abierta a ti. Radio.upv.es Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a Internet y podrás descargar tus programas favoritos. Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Ya lo sabes. Radio.upv.es Conéctate a nosotros. Canciones de ahora y canciones de hace un rato. Canciones bonitas y canciones extrañas. Artistas de moda y artistas olvidados. Todos los jueves a las seis y media de la tarde en la sintonía de UPV Radio Nada Especial. Una selección de canciones elegida y presentada por Rafa Cervera. Conoce tu casa. La casa del alumno. Un lugar donde aprender, jugar, estudiar. En el campus de Vera. Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno. Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en casadelalumno.blogs.upv.es Universitat Politècnica de València. Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas. Salta. Patina. Corre. En cesta. Chuta. Ponte las Zapatillas en UPV Radio. UPV Radio. Aquí seguimos en Ponte las Zapatillas en este 8 de noviembre de 2017. Hemos salado las miliolimpiadas que se celebran a partir del próximo 18 de noviembre que empiezan en el Palacio del Príncipe Felipe en la Ciudad de las Ciencias. Y el día siguiente está la Maratón. Yo creo que el evento deportivo municipal por excelencia del año. El día es el 20 de noviembre pero antes, este domingo, tenemos la carrera de la segunda edición de la carrera contra... la segunda marcha contra la violencia de género. Será el domingo de 12 de noviembre a las 9 de la mañana. Sale del Paseo de la Alameda es una carrera no competitiva. Son 5,5 kilómetros desde el Paseo de la Alameda como decía. La llegada también es en el Paseo de la Alameda. El centro de Valencia recorre la calle Colón, Guillén de Castro, Blanqueríes, el Puente Real y vuelve al Paseo de la Alameda. Es una carrera recreativa y además, a partir de las 11 de la mañana se darán clases de fitness, exhibiciones colectivas de danzas latinas. La verdad que va a estar muy divertido y sobre todo que se corre por una buena causa. Las inscripciones tan solo cuestan un euro que ese dinero, el euro, va íntegro para la Asociación Alana, una asociación que lucha contra la violencia de género y precisamente tenemos al teléfono a Norma Gozalvez que es la coordinadora del programa Injertos Insertos Dona de la Asociación Alana que vamos a presentarla ya. Norma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco la... ¿Qué tal? Aquí estamos, la carrera del domingo. Una buena causa. Bueno, pues el programa de violencia de género desde el que trabajamos se llama Injertas Donas y tenemos la suerte de ser por segundo año la entidad beneficiaria en la marcha contra el maltrato, contra la violencia de género que se organiza desde aquí, desde el Ayuntamiento de Valencia. Llevamos muchos años reivindicando la necesidad de esta marcha, ¿vale? como otras ciudades importantes ya la tienen desde hace muchos años y bueno, pensamos que tenemos que agradecer a la Concejalía de Deportes a Maitellida un poco la confianza en nuestra entidad. Nosotras trabajamos con 850 mujeres que han sufrido en algún momento violencia de género de la ciudad de Valencia y alrededores. Es un colectivo bastante importante de mujeres y bueno, la marcha, el euro que se dedica va destinado íntegramente a nuestro programa y se utilizará para sufragar parte del programa porque la financiación que tenemos es muy escasa. Sí. Y la carrera puede correrla cualquiera, ¿no? Cualquier persona que quiera correr con una carrera competitiva. Claro, no es una carrera competitiva, es una marcha reivindicativa, familiar, en un ambiente de plantarle cara a la violencia de género y no ser siempre desde el lado negativo, ¿no? Sino desde el lado positivo de estamos aquí toda la ciudadanía y estamos en contra de esta barbaridad, De esta lacra social. Entonces, puedes venir con los perros, puedes venir con el carro del bebé o con la bici de los nenes, no hay ningún premio, o sea, es una participación, ¿no? Una forma de reivindicar socialmente que estás en contra de la violencia de género. Sí, sí, que es lo que tiene que hacer todo el mundo y luego, lo que te decía, vuestra asociación, asociación Alana, ¿a qué se dedica? Me refiero, ¿qué hacéis por las mujeres que sufren esta violencia? Mira, nosotras, la asociación Alana se creó en el 2002, ¿vale? Y desde ese momento estamos trabajando con las mujeres, siempre decimos con porque no es por ellas, ¿vale? La voz la tienen ellas, o sea, yo creo que uno de nuestros éxitos con las mujeres es que respetamos los tiempos de ellas y que las acompañamos en los procesos. Cuando ya viene la asociación nos sentamos al lado de ellas, no enfrente, ¿vale? Trabajamos con sus tiempos, cada mujer tiene un tiempo, cada mujer tiene un proyecto de desarrollo individual y vamos trabajando poco a poco con ellas, las hacemos que vuelvan otra vez a confiar en ellas y que tomen su voz, que cojan su voz, que sean partícipes de sus procesos. Nosotras tenemos en la asociación, nos gusta predicar de dentro hacia afuera, alrededor del 40% de la plantilla de la asociación contratada son mujeres que han pasado en algún momento con nosotras por un proceso, ¿vale? violencia de género y que ahora en este momento están contratadas en la asociación, se han formado con nosotras y ahora están trabajando. Nos gusta siempre decir de eso que predicamos de dentro hacia afuera. No hablamos de inserción con la boca vacía, ¿no? Sino que hablamos de inserción con la boca llena porque estamos muy orgullosas de que la asociación está conformada por todas ellas. Y luego, aparte de la marcha solidaria que hay el próximo domingo, también he leído que a partir de las 11 de la mañana hay unos eventos de exhibiciones proyectivas de disciplinas como clase de fitness y bailes y cosas así, ¿no? Sí, sí. Va a haber, pues lo que te comentaba es un evento que se quiere que sea más lúdico, ¿vale? Entonces, habrá castillos hinchables para niños, habrá un gran mural que igual que el año pasado se llenó con frases preciosas, ¿vale? Este año estará, tendremos algunas monitoras de la asociación pintando caras de los niños, tendremos allí pues un poco un muestreo de lo que hacemos en la asociación, habrá mujeres que están participando, ¿vale? De, también como voluntarias, estarán las clases de fitness y bueno, pues eso, se intenta que sea un ambiente muy lúdico. Y el que quiera aportar algo allí económicamente la asociación desde el domingo, ¿puede hacerlo? ¿Alguna manera de hacerlo? Sí, bueno, primero, claro, el dorsal, el euro, va destinado íntegramente a la asociación del programa en ciertas zonas y allí también tendremos a la venta camisetas reivindicativas con el eslogan no más violencia de género que estarán a la venta allí. También hay un proyecto de Mi Camino lo decido yo que es un proyecto de empoderamiento de las mujeres que parte de ese proyecto lo sufragamos con actividades que ellas mismas hacen y entonces ellas tendrán allí a la venta pues bisutería que realizan. Y luego, bueno, cualquier persona que se quiera acercar y aportar lo que quiera tendremos un stand informativo tanto para colaborar con nosotras porque tenemos que agradecer muy mucho a la ciudadanía y al voluntariado ese tipo de acciones. Es triste que un problema tan importante como este y una asociación con una labor como la nuestra necesite de estos eventos para poder financiarse. Sí, pero bueno, el domingo es un día alegre, es un día que se corre por una buena causa y una mañana también que aparte de lo que es la marcha de los 5,5 km para que no quiera correrlo si no tenga ganas también puede ir a pasar una buena mañana al paseo de Alameda donde con los niños o con quien sea hay que como tú has dicho hay castillos hinchables hay pintacaras habrá música seguro o sea que hay buena mente y se puede disfrutar o sea que no hay excusa para el domingo no para hacer el paseo de Alameda bien para hacer los 5,5 km o bien para pasar la mañana allí y apoyar a estas mujeres que la verdad que nos está pasando mal es una cuestión de todos y todas sí, sí, por supuesto vale todas somos todas somos personas de este mundo y nos están matando se están matando asesinando literalmente a muchas mujeres y bueno pues es un buen momento para decir aquí estoy y estoy totalmente en contra de esto pues sí y toda piedra hace su papel así que el domingo todo el mundo todo el Alameda a disfrutar del día que seguramente va a hacer buen tiempo y a pasar buen día con una buena causa muy bien pues nada muchas gracias por todo un abrazo a vosotros por darnos este espacio gracias en nombre de todas las mujeres hasta luego innovadora UPV Radio La Politécnica abierta a ti Bon día Bon día Bon día ¿Qué tal l'examen d'ahir? Prou bé ¿Y a tú? Millor parlem en la cafetería Hola Bon día ¿Podemos estar en la biblioteca? Bon día ¿Me puede fotocopiar el tema 4 de sistemas electrónicos? Muy bien Muchas gracias Bon día La Universitat Politécnica de València et convida a que visques en València Punto Jazz Solo Jazz Punto Jazz El mejor Jazz En UPV Radio los jueves a las 10 de la noche Y si te lo pierdes los lunes a la 1 del mediodía Aquí en UPV Radio 102.5 de la FM Y por internet radio.uvv.es Punto Jazz Punto Jazz Punto Jazz Punto Jazz Rumba Con la edad perdió facultades para la caza El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía Plataforma UPV Pro Animales Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse únete a nosotros Que no se te olvide Patina Pedalea Chuta Ponte las zapatillas En UPV Radio 102.5 de la FM radio.uvv.es Aquí seguimos en Ponte las zapatillas hablando del deporte municipal que se celebra en Valencia en los próximos días y como decía antes el domingo 19 de noviembre se celebra el evento yo creo que por excelencia deportivo de Valencia que es la Maratón Es el primer maratón español guardanado con la etiqueta de oro de la Asociación Internacional de Atletismo y la verdad que hay que celebrarlo las cifras bueno quedaron 10-15 días para que empiece el maratón pero las cifras ya empiezan a salir hay más de 19.000 corredores inscritos que van a tomar la salida en este maratón 32% son extranjeros de 87 países diferentes es decir que ya no solamente trae a la gente española y a la gente de Valencia sino que cada vez hace más internacional y cerca del 32% cerca casi pues de 7-8.000 corredores serán extranjeros de las cuales el 15% son chicas más o menos unas 3.000 corredoras que la verdad que también es muy importante que las mujeres poco a poco se van enganchando al running y no es un deporte de hombres y serán casi 3.000 las que corran por las que es de Valencia y luego también está el evento paralelo que es el 10K a los 10.000 metros que no se atreve o no puede o no quiere o no está preparado para correr la maratón pues puede correr también y salir de la salida que corren junto a ellos además es muy bonito ver la salida porque corren los 8.500 de la 10K los 19.000 de la maratón salen del puente de Montolivete cada uno hace una dirección y la verdad que corre muchísima gente y el 46% son mujeres o sea en el 10K casi 4.000 personas los 8.500 son mujeres la verdad que es un dato bastante importante esta semana se han celebrado diferentes eventos se ha presentado la camiseta oficial de la maratón y es curioso porque es una camiseta que en principio la ves y es blanca como con rayas horizontales naranjas pero que conforme pase el tiempo de los corredores la vayan usando o sea conforme vayan sudando y vayan esforzándose en la maratón va saliendo un dibujo que más o menos es los monumentos los monumentos que se van viendo durante la carrera eso sí el que no sude hay gente que lo va a hacer andando bueno que el que no se haga andando no suda entonces se va a ver que no se ha esforzado y que no va a salir esos eventos y luego también y luego también hay otra cosa que es la fiesta de la maratón que los comercios del centro de Valencia van a sus tiendas los escaparates no todos pero muchos van a agarrar con motivos de la maratón de Valencia incluso harán descuentos en diferentes artículos para los que están inscritos en la maratón así que la semana que viene contaremos un poquito más sobre la maratón pero bueno que poco a poco ya está empezando a hablarse de él porque ya se quedan apenas 10 días se presentan las cosas 19.000 inscritos ya que el evento deportivo municipal de Valencia por excelencia y bueno y hasta aquí el programa de hoy una nueva edición de Ponte las zapatillas recordamos que nos puedes escuchar si quieres el podcast lo puedes bajar en www.nostresport.com pinchas allí buscas el programa de hoy y cuando quieras lo escuchas el domingo todos a correr al paseo de Alameda por una buena causa como es la violencia machista la violencia de género dentro de 15 días se empiezan las mil olimpiadas para los niños los padres que se quieran apuntar y los colegios que quieran apuntar a sus hijos pues tienen la oportunidad de que conozcan el deporte niños de 10-11 años y luego ya tu mundo está pensando ya que hacemos las zapatillas para la maratón del próximo domingo que la verdad que pues que alberga casi todo el evento deportivo de todo el año desde aquí un saludo y la semana que viene más un abrazo y la semana que viene más 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 I see the stars come out tonight I see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky and everything looks good tonight we'll be the passenger We'll ride through the city tonight See the city's rift backsides We'll see the bright and hollow sky We'll see the stars that shine so bright Stars made for us tonight Oh the passenger, how, how he rides Oh the passenger, he rides and he rides He looks through his window, what does he see? He sees the sight and hollow sky He sees the stars come out tonight He sees the city's rift backsides He sees the winding ocean drive And everything was made for you and me All of it was made for you and me Cause it just belongs to you and me So let's take a ride and see what's mine A singer, la, 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 la Oh, the passenger He rides and he rides He sees things from under glass He looks through his window inside He sees the things he knows are his He sees the bright and hollow sky He sees the city sleep at night He sees the stars are out tonight And all of it is yours and mine And all of it is yours and mine So let's ride and ride and ride and ride Singing la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la La 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 Gracias.